Funcionarios policiales de la Dirección Nacional Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco capturaron a seis presuntos integrantes de la pandilla 18 a inmediaciones de la colonia Prados Universitarios. De acuerdo al reporte policial, al momento de la detención, los seis individuos, entre ellos una jovencita, se desplazaban a bordo de una unidad de tipo taxi. A los sujetos se les vinculan en la muerte de una persona que fue encontrada en Costalada, en el sector 2 de la colonia Vía Nueva de Tegucigalpa. ¡Gracias!